Por regulaciones aeronáuticas, los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, carteles y señales luminosas. Para el despegue y aterrizaje, le solicitamos que asegure su mesa, que debe ser la parte de su asistir. Este avión cuenta con chalecos salvadidas debajo de su asiento. Por favor, no lo respire de su alubicación. Si fuera necesario utilizarlo, sáquelo de la bolsa, páselo por su cabeza, abroche la herilla y tire de la cinta ajustándola a la cintura. Para inflarlo. La Cintura ¡Vamos! La Vida Subtitulado por Jalisco Bienvenidos a Córdoba Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el cartel indicador Les recordamos una ley de efectos personales a bordo y no fumar hasta haber ingresado a un área permitida en este aeropuerto A partir de este momento los teléfonos celulares podrán ser utilizados En nombre de Australias Aéreas, miembro de la Arianza Sky Team, el Comandante Rey López y esta tripulación confiamos en que hayan tenido un vuelo agradable y esperamos recibirlos nuevamente a bordo Buenos días y muchas gracias Bienvenidos al aeropuerto de Córdoba Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad y el diseño se apague No olvides de tomar su personalidad conmigo Desde ahora todos los teléfonos móviles pueden ser usados En behalf de Australias Aéreas, Sky Team, el Comandante Rey López y su equipo espero que hayan disfrutado este vuelo Bye bye, thank you very much Bye bye, 같아서 ya Gracias por ver el video.